Ya no te quiero conmigo, ya no pasa nada Suavecito mi vida, ni el que la se la apaga Caras anti bien mala, antes conmigo a jugar Ya fuiste y te diste cuenta que tú me necesitas Ella me dejó, contigo se equivocó Ella solo me dejó Vamos a prender el pico, let's go Ella se equivocó, cuando la amaba solo me dejó Yo no la boté, ella me botó Ahora viene rogando pidiendo perdón Ey ma, que es ella, yo no te quiero ver más Que esta noche me pelucó Sin ti la vacilo más Vamos a prender el pico, que esta noche mando yo Mano arriba los solteros que te sona ese porcón Vacílala, ey pelúcate, vacílala, ey pelúcate Vacílala, ey pelúcate Y la que se fue que no vuelvo otra vez Vacílala, ey pelúcate Vacílala, ey pelúcate Vacílala, ey pelúcate Y la que se fue que no vuelvo otra vez Estamos de amanecida porque esta noche es mía Todo el mundo mano arriba, mano arriba Todo baila, camita y el choque Toda la noche hasta que se sofoque Bailando caballito ella brilla La vacilla bailando a loquilla Coge tu pareja, baila el choque, choque, choque Baila puestadito El pase de la camita Se hace media vuelta Suelta el pase de la cometa Todo el mundo suelto Bailándolo a loquilla Y el choque, 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 choque La camita, camita, camita La cometa, cometa, cometa Todo bailando a loquilla Y el choque, choque, choque La camita, camita, camita La cometa, cometa, cometa Todo bailando a loquilla Vacílala, de pelúcate Vacílala, de pelúcate Vacílala, de pelúcate Y la que se fue, que no vuelva otra vez Vacílala, de pelúcate Vacílala, bebelúcate Vacílala, bebelúcate Diga quién se fue, yo lo juego otra vez Amor de amanecida Porque esta noche mía Todo el mundo mano arriba, mano arriba Suena la camita y el choque Suena la noche hasta que se sofoque Bailando caballito ella brilla Bailando a loquilla Coge tu pareja y baila el choque Choque, choque Báilame trajito El pase de la camita Suelta el pase de la cometa Todo el mundo se sofre Bailándolo a loquilla Choque, choque, choque La camita, camita, camita La cometa, cometa, cometa Todos bailando a loquilla Choque, choque, choque La camita, camita, camita La cometa, cometa, cometa Todos bailando a loquilla Muchísimas gracias Mi gente de Galapa Ok Ahora sí estamos claro Chambé 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 La bendita, el peluco, el peluco, el peluco, el peluco Golpeteo, 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 golpeteo Dile a hue, 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 dile a hue Dile a hue, dile a hue, llile a hue, dile a hue, dile a hueτα Yeah Yeah Oscar Blue Ella guarda su postura en la discoteca Pero ella se enloquece en la adjunta Bunga Lマ ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dónde y dónde y dónde está! Porque le gusta la chupera ¡Ay, vamos todos a bailar! Que se quita la discoteca ¡Ay vamos todos a bailar! ¡A bailar hasta que amarezca! Ok! ¡Hay que dejar esto claro! Las cosas ¡Hay que llamarlas por su nombre! Cierna que tiene, reggaeton Reggaetonera Merengue Merengue Ay, vallenato Vallenadera La cumbia Cumbia Reggaetonera Y merengue, merengue, la vallenato, vallenadera Y la cumbia, cumbiambera Oye, Prín, pero si a Galapá lo que le gusta es la champeta, papi Si le gusta la champeta, se vino el vacile Caballito, 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 todo caballito El peluque, el peluque, el peluque, el peluque Golpeteo, 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 golpeteo Tira vuelta, tira vuelta, tira vuelta, tira vuelta Vamos todos a bailar, se formó la rosadera Ay, donde, y donde, y donde, y donde Lo que le gusta es la champeta, ay, vamos todos a bailar Bailamos todos a bailar A bailar hasta que amanezca Ok, hay que dejar, esto, claro Las cosas, hay que llamarlas por su nombre Vierna que vierna que vierna es reggaeton, reggaetonera Reggaeton, reggaetonera Levanta la mano, Galapá, todo el mundo, todo el mundo Con la mano arriba, brincando, 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 brincando Danza tu duro Po, 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 po Su tenso Let's go, come on Las manos arriba, cintura sola Da media vuelta, danza tu duro No descanses ahora, ya tan solo empieza Mueve la cabeza, danza tu duro Las manos arriba, cintura sola Todo el mundo Da media vuelta, danza tu duro No descanses ahora, que no solo empieza Mueve la cabeza, danza tu duro Oye, Prín, y si a Galapa le gusta esta noche el merengue, papi, ¿qué hacemos? Merengue, merenguera Merengue, merenguera Sube, 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 sube Se lo tumbirá, se lo tumbirá Con tanto sinigracia, se lo tumbirá Se lo tumbirá, se lo tumbirá De esa mujer Se lo tumbirá Con tanto sinigracia, se lo tumbirá De esa mujer Sán S'Souzín Sakundiri, pampara Sakundiri, pampara Sakundiri, pampara Sakundiri, pampara Quém, quer Se lo tumba Sán S cleansing Oye, Prín, y si a Galapa esta noche los gustó el ballenato Amiga, se llamo Ballenato, ballenatera Ballenato, ballenatera V jedem Desde hoy me siento Como aquel que está muriendo de la villa, porque tiene al lado a la mujer que ama y que quiero, porque leo a la dueña de su vida, porque lucho a la muñeca el porcelana. Oye, Brin, y si a Galapá le gusta la ranchera, papi, ¿qué vamos a hacer, ah? Le gusta la ranchera, sí le gusta la ranchera. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar y llorar, llorar y llorar, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar, con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. No tengo trono ni reina, pero sigo siendo el rey. Oye, Brin, y si a Galapá le gusta la cumbia. La cumbia, cumbia, pera, y la cumbia, cumbia, pera, y la cumbia, cumbia, pera, y la cumbia, cumbia, pera. Levanta la mano, Galapá, levanta la mano, Galapá, ¿dónde están los hinchas del Junior de Barranquilla? Sube, sube, baila la cumbia, la cumbia, Galapá, hay que huepa, 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 hey, hay que huepa, 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 hey, huepa, huepa, hey, huepa, huepa, hey, huepa, huepa. Oye, Johnny, gracias a Beto y a la gente de Galapá, le gusta la champeta. ¡Champetu, huepa, 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 hay champetu, huepa, huepa, si le gusta la champeta, huepa, 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 huepa. Si le gusta las champetas, que se viene en pasila ariba. Caballito, 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 todo caballito Es peluque, es peluque, es peluque, todo es peluque Torpeteo, torpeteo, torpeteo Tira vuelta, tira vuelta, tira vuelta, tira vuelta, tira vuelta Tu favorito Champetúa, hay champetúa, hay champetúa Si le gusta la champeta Champetúa, hay champetúa, hay champetúa Si le gusta la champeta Me dios los bendiga siempre mi gente de Galapa Gracias Beto hermano, gracias a todo el público, me dios los bendiga